Mi papá está muerto. Mi papá está muerto. En esa cabaña apareció muerto Armando Quintero. ¿Muerto? Lo asesinaron. Estamos pensando que sus hombres le pusieron un 4. Por eso queremos pedirte que reconsideres la idea de Emanuel para que te vayas de México. Necesito que me digas quiénes son las otras personas que salen en el video, por favor. Pues no sé, son los socios del club. Sí, sí, pero necesito nombres. Es que no los conozco, solo sé quién es el senador de la República y ya. ¿Un senador cuando mataron a mi papá? Él y todos los que están en ese video, se van a ir a la cárcel. ¿Ya se los diste a los federales? ¿Te di ese video? Para que se los llevaras, para que se hiciera justicia, tienes en tus manos una herramienta para que todos vayan a dar a la cárcel. ¿Qué estás haciendo aquí? Emilia, Emilia, tranquila. Tú no eres bienvenida, no puedes estar aquí, dile que se vaya. Vámonos a nuestra hermana, déjala, déjala, vamos. Sí sabes que todo esto pasó porque tu papi se quiso fregar a mi papá, ¿verdad? Ya. No sé, si a ti te da gusto que mi papá esté muerto, a mí me da mil veces más gusto que ella no sé si Te conozco lo suficiente como para saber que tu papá te inculcó sus buenos principios. Mi papá creía en la justicia y por eso luchó. Pero yo no creo en la justicia y no creo en la ley. Por eso yo les voy a hacer lo mismo que les hicieron a mis papás. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer tú? Siendo como ellos. Isabela. Trataron de matarte. Afortunadamente estabas como a, ¿qué te digo? Como a diez metros de la explosión, no pasó nada. ¿Dónde estoy? En Los Ángeles. ¿Y Juan Pablo? Juan Pablo está bien, te dije, solo tiene creo que unas quemadas, está bien. ¿Por qué me trajiste a un orfanato, padrino? No es un orfanato, es un foster home. Pero este lugar es para niños de la calle. Es un requisito, Bela. Volv a entrar. Eres el único que no va a votar a favor. No es un asesor. No es un asesor. No es un asesor. En el asesor. Gracias por ver el video